Bayer, ciencia para una vida mejor. En este segmento Doctor en Casa vamos a conocer los mecanismos por los que se produce la hipertensión pulmonar, enfermedad que afecta las arterias de los pulmones y que se presenta de forma silenciosa. Por esto, su diagnóstico puede ser bastante complejo. Los invito a ver la siguiente entrevista. Estamos en Doctor en Casa junto al doctor Fernando Barahona, el exmédico cardiólogo del Centro de Hipertensión Pulmonar UC Cristus. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Fernando. Encantado, gracias por la invitación. Fernando, fíjate que las personas generalmente escuchan hablar de la hipertensión y cuando hablan de hipertensión, de la hipertensión arterial, que yo creo que es la enfermedad más conocida, pero poco se sabe a nivel del público de la hipertensión pulmonar y nos encantaría, Fernando, que les pudieras explicar a las personas de qué se trata esta patología, empezando por definirla. Claro, como su nombre lo dice, la hipertensión pulmonar es aumento de la presión, pero esta vez en el territorio sanguíneo que va al pulmón. La sangre que va al pulmón, para que se pueda recibir el oxígeno proveniente de los pulmones, va a muy poca velocidad y a muy poca presión. Entonces, por distintas causas y enfermedades que existen, se produzca una enfermedad de las arterias, o sea, de los conductos sanguíneos que llevan la sangre y hacen que aumenta la presión en este territorio. Afortunadamente, es una enfermedad que es poco frecuente, es muy rara, pero afecta fundamentalmente a mujeres y mujeres jóvenes y tiene un pronóstico que es bien adverso. Entonces, eso es lo importante de tener conciencia para un buen diagnóstico. Ahora, las causas, sabemos que en medicina hay muchas posibilidades de que las cosas sean desconocidas, que no tengan suficiente investigación, influyen en la herencia, pero ¿se han estudiado las causas de esto por dónde viene? Claro, cuando uno habla y dice, yo tengo hipertensión pulmonar o conozco a alguien con hipertensión pulmonar, en general no estamos entendiéndonos al grupo que no tiene una causa definida, que se llama hipertensión arterial pulmonar, que antes se llamaba como hipertensión primaria o idiopática. Es decir, que no tiene una causa. Ese grupo, el grupo, como decía, es poco frecuente, habitualmente mujeres jóvenes y uno ha descartado múltiples causas. La hipertensión pulmonar, por ejemplo, por otro lado, puede estar causada por enfermedades del corazón izquierdo, que nosotros llamamos, que es la bomba del corazón, del cuerpo. Entonces, por ejemplo, personas que han tenido infarto o problemas de las válvulas pueden tener hipertensión pulmonar, pero esa es de otro grupo de enfermedades. El problema del pulmón, por ejemplo, fibrosis pulmonar, emfisema avanzado, también pueden llevar hipertensión pulmonar. O la formación de coágulos en el pulmón también producen. Por lo tanto, son un amplio campo de causa, que lo que hacemos es investigarlas mucho y quedando con este diagnóstico final, como te digo, de hipertensión arterial pulmonar primario o idiopático, que no hay una causa definida. Claro. Bueno, cuando la hipertensión arterial pulmonar es consecuencia de una enfermedad, lo más probable es que ese diagnóstico ya sea hecho y el doctor que está atendiendo al paciente le va a decir, mira, si esto no se trata bien, una de las consecuencias o complicaciones es que vamos a terminar afectando la circulación de los pulmones. Pero en lo idiopático, ¿no es cierto? Pero en este otro cuadro de enfermedades que son idiopáticas, para que la gente entienda que la ciencia no ha descubierto una causa puntual, la sintomatología, las señales son súper importantes, entonces, de reforzar desde el punto de vista educativo, ¿no es cierto? Claro, aquí el fondo del problema final, las arterias tienen que ser como una manguera. Yo les explico esto a mis pacientes. Las mangueras son elásticas, transmiten la fuerza del agua y tienen la capacidad de latir. ¿Qué va pasando con esta enfermedad? Imagínemos que esta manguera, que es de goma o de plástico, se va poniendo cada vez más rígida y llega a ser como una cañería de fierro. Ese es el gran problema. ¿Por qué llega a pasar eso? No lo tenemos claro, pues habiendo descartado todo el grupo de otras enfermedades. Y ahí uno de los síntomas clave es el cansancio. Entonces, ¿qué cuentan las personas, los pacientes? Es que empiezan a notar que al subir la escalera ya no llegan, no logran, tienen que parar, por ejemplo, para reponerse y tomar aire, ya no pueden correr atrás de una pelota o detrás de sus hijos. Como esto es gente joven, habitualmente uno empieza a buscar otras causas. Falta de ejercicio, el sobrepeso. Entonces, habitualmente demora mucho el llegar a hacer el diagnóstico. Y ese es un tiempo que tenemos perdido, porque mientras más luego lleguemos al diagnóstico, mejor es el pronóstico. Ahora, claro, y es un tema bastante, es un síntoma bastante inespecífico. Tú lo decías hoy día, más encima en pandemia, en cuarentena, la condición física ha bajado muchísimo. Las personas no pueden quizás tener los espacios que tenían antes para hacer actividad física. Aunque en el programa siempre decimos, Fernando, que entrenar en la casa se puede, quizás no como lo hacías antes, pero sí se puede mantener el entrenamiento físico y es súper importante hoy día. Ahora, siendo tan inespecífico, me imagino que, como lo que tú decías, reforzar eso cuesta mucho el diagnóstico. ¿Hay otras señales a las que tenemos que también prestar atención, Fernando? Claro, yo no quiero asustar y decir que lo primero que uno tiene que pensar es frente a un cansancio. El cansancio es lejos, como tú dices, falta ejercicio, estamos muy sedentarios por la pandemia, hemos subido de peso. Entonces, son razones que lejos es la primera causa. Pero si uno dice, me he puesto de fondo a entrenar, estoy haciendo ejercicio, no estoy dando exceso de peso, me sigo cansando, eso es para poner atención. Si esto además le agrega, por ejemplo, dolor al pecho, no es habitual, sobre todo en mujeres jóvenes, que tengan dolor como parecido como un infarto, que es una presión muy fuerte en el medio del pecho con la actividad física. Entonces, eso es que pone de atención. Si esto además le agregamos, por ejemplo, taquicardia, que es la sensación de emulativo muy rápido en el corazón, también son cosas más también de alerta. Pero lejos, yo creo que el mensaje, el síntoma que es muy clave y que es un síntoma de alarma, son los desmayos. Si una persona, especialmente haciendo actividad física, tiene un desmayo, es un signo que hay que poner importancia, porque algo está pasando a ese corazón que frente a una exigencia, por ejemplo, a subir la escalera, a correr, yo necesito que mi corazón se acelere, algo está haciendo que no logre al corazón trabajar y responder a esa necesidad, y una persona se desmaya por una baja brusca de la presión. Siempre hay que consultar por eso. Ahora, desde el punto de vista clínico, cuando llegan los pacientes, tú hablabas de oportunidad, de tiempo diagnóstico. Quiero irme de esa situación, Fernando, cuando el paciente llega a tu consulta y me imagino que los tratamientos van a ser distintos depende del momento en que lo encuentres. Tú hablabas, hiciste el ejemplo de la cañería, que me encantó, ¿no? Esto es flexible, a una cañería rígida. También el momento en que lo encuentres también va a ser súper importante a futuro para que tenga un buen tratamiento y el paciente pueda tener una buena expectativa de calidad de vida y vida futura, ¿no? Exacto, porque a medida que más tiempo pasa, más van a ocurrir, más rápido van a estar más establecidos estos cambios en nuestra cañería. Entonces, mucha más rígida la cañería, la posibilidad con los tratamientos que tenemos de poder devolver un poco los cambios que ocurren o frenar la enfermedad, van haciendo cada vez más difíciles. Esta es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que hemos logrado de ser muy mala a que no sea tan mala y es volver a transformarla en una enfermedad más crónica. Como ha ido pasando en distintas enfermedades que en un principio en la medicina, por ejemplo el SIDA, que antes era una enfermedad que era totalmente mortal, ahora se ha convertido en una enfermedad bien crónica. Vamos en camino a esto, estamos lejos todavía, pero sí, por eso es tan importante porque con los medicamentos puedo tratar de frenar un poco este proceso. Correcto. Ahora, tú hablas de frenar, claramente no detener, el que sea crónico permite que la persona tenga una calidad de vida de varios años hacia adelante. ¿Cómo el pronóstico hacia adelante de la enfermedad detectada a tiempo? Pensemos en los pacientes que llegan a tiempo y que los medicamentos obviamente surten efecto. Sí, antes, hasta antes de los tratamientos más nuevos que tenemos en el mundo y en Chile ahora último, la expectativa de sobrevía no se pasaba al 50% a 3 años. Es una enfermedad que es bastante limitadora y tiene un costo. Por eso, a pesar de una enfermedad que es poco frecuente, es muy limitante para los pacientes y además tiene un costo en términos de sobrevía. Entonces, por eso es que se ha puesto importancia y ahora tenemos tratamientos que están cubiertos bajo la ley Ricarte Soto, que esta ley se cubre en forma de enfermedades que son raras, pero con tratamientos y que pueden oportunamente, en el fondo, cambiar un poco el curso de la enfermedad en este grupo de pacientes. Cuando una paciente llega en el fondo con cansancio, la evaluación que hacemos inicialmente, bueno, aparte, obviamente, de ver el examen físico, que vamos a buscar signos de, por ejemplo, que el corazón derecho, el lado derecho del corazón está trabajando con dificultad o está más grande, tenemos exámenes básicos y ahí lo básico es que uno se orienta con electrocardiograma que en todas partes tenemos, una radiografía de tórax que también ahí evaluamos el corazón y los pulmones, y después, si tenemos dudas, la herramienta que permite al menos clarificar si hay o no hipertensión pulmonar es una ecocardiografía. En la ecografía del corazón permitimos poder estimar cómo es la presión en el territorio pulmonar y ahí con eso poder plantar el diagnóstico y eventualmente seguir con los estudios. Correcto. Ahora, gracias a los nuevos medicamentos, las nuevas drogas en las que han trabajado muchos laboratorios hoy día, laboratorios que llevan también la punta en esto, en la investigación, me imagino que este pronóstico ha ido mejorando día a día y por eso tú nos decías esto tiende, Claudio, a ser al futuro una enfermedad de tipo crónica que podamos manejar. Gracias a la pregunta. Es fundamental y contamos con distintos tipos de medicamentos que van actuando por distintas vías. Aquí, en vez de hacer que uno tiene la idea de que si, por ejemplo, la presión, mi presión arterial crónica está mal controlada, subir la dosis de una sola pastilla, aquí el concepto es un poquito distinto además de tener una dosis plena de tratamiento es agregar otras vías de tratamiento y eso es la función que es lo que tienen es tratar de mantener esta cañería lo más elástica posible y tenemos medicamentos que logran relajar la arteria. Al relajar la arteria la sangre pasa más lento y a menos presión. ¿Qué otra acción tienen los medicamentos? Que esta pared junto a ponerse más rígida también se empieza a poner más gruesa. Entonces el tratamiento lo que va es tratar de que esta pared mantenerla lo más delgada posible porque así logro también que pase más sangre. Entonces, como digo, son distintas vías de tratamiento que se van sumando en la medida de cómo esté el paciente. Tremendo tema. Muchísimas gracias Fernando por estar hoy día con nosotros en el programa por abordar ese tema que es muy importante y que obviamente seguimos insistiendo la educación en área de salud es una de las herramientas más importantes que existen junto con la terapéutica y todo lo que nosotros los médicos hacemos pero educar a nuestra población es vital. Gracias Fernando por tu tiempo por estar hoy día junto a nosotros. Un saludo especial a la unidad de trabajo donde estás tú ahí incorporado en UC Cristus. Mucha fuerza a todo el equipo médico para seguir adelante y darle lo mejor a nuestros queridos pacientes. Gracias a ti por la oportunidad y estoy de acuerdo que la educación es lo más importante. Un abrazo que tengas una buena jornada. Gracias. Gracias. Si bien no es fácil el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es importante morar atención a los signos a los síntomas con que se presenta y que hoy día nos entregó el doctor Barahona en la entrevista. De esta forma será posible contar con un tratamiento oportuno y así minimizar el avance de la enfermedad mantenerla controlada. Quédese junto a nosotros en Doctor en Casa para más consejos de salud y calidad de vida y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página web www.mundotech.com